porque no saben dónde están las mujeres solteras y un hombre que me llegó por ahí no olviden a mujeres que no tienen marido recuerda que me sigan sus besos si tus labios no tienen porque soy el hijo de todos que no existen ti porque me pido la esperanza en algo que me ha muerto la vida es de la ilusión, el sueño ya te asomí siempre te olvidamos de vos, vosotros es mío la vida es de tu ilusión, cuando has de tejido de que estén los caritos, de que no me oído de que no me oído, de que no me oído porque me siguen los vestidos y yo no voy a tomar la comida la vida es de tu ilusión, cuando has de tejido no voy a tomar la comida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!